Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les mando un muy caloroso saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con escultura. Recuerden que la escultura es una de sus características de dimensionalidad. Entonces, pues bueno, a lo largo del video les seguiré explicando cómo es que vamos a ayudarnos de nuestros elementos que en esta ocasión. Pues vamos a ir con una una bastante sencilla que vamos a poder realizar con los materiales que tenemos en casita. Y pues bueno, espero que les sea de su agrado. ¡Comenzamos! Necesitamos una taza de harina maicena, un cuarto de taza de resistol, unas gotitas de aceite, pinturas, una hoja y un recipiente. Lo primero que vamos a hacer es que ya que tengamos nuestra maicena, vamos a vaciarla en un recipiente. Posteriormente vamos a ocupar un cuarto de taza de resistol y lo vamos a vaciar sobre nuestra harina de maicena. Y posterior a ello vamos a agregar solamente unas gotitas de aceite. Es importante que lo mezclemos lo suficiente para que no nos queden grumos. Yo como lo observan, lo estoy haciendo con cuchara. Sin embargo, tú lo puedes hacer con la mano. La intensidad te tiene que quedar pues con un poquito pastosa como la plastilina. No te tiene que quedar muy aguada. Si te queda muy aguada como es mi caso, pues vas a empezar a aplicar un poquito más de harina de tal forma que te quede más o menos como la consistencia que tiene la plastilina. Play Doh, vas a amasarla perfectamente para que te quede perfectamente moldeable y que puedas utilizarla y manejarla como sea mejor y que no se te esté pegando en las manos y que no puedas ocasionar algún problema con ello. Ya que tienes perfectamente amasada tu mezcla, es importante que la refrigeres por lo menos dos horas. ¿Esto para qué? Para que obviamente tenga mayor consistencia y que puedas modelarla de mejor forma. Entonces, bueno, yo aquí me voy a dar seguido. Sin embargo, pues tú si tienes que mezclarla súper bien, meterla al refrigerador y una vez que termines, pues bueno, la vamos a sacar y la vamos a volver a mezclar porque la parte de afuera se te va a hacer un poquito dura. Entonces, pues bueno, la vas a volver a mezclar y tiene que tener una consistencia perfecta. Si no puedes tener esto, pues bueno, vas a ocupar plastilina si tienes en casa o puedes realizar alguna otra mezcla que ya te estaré indicando en nuestras clases. Y bueno, una vez que ya tengas la consistencia perfecta, como lo puedes ver, puedes pintar la masita con lo que tengas. Si no tienes nada, pues entonces la puedes dejar así y a lo mejor tienes acuarelas y entonces al final de que ya tengas tu diseño, pues entonces ya vas a ir decorando una vez que ya hayas realizado tu trabajo. Bueno, pues yo les voy a enseñar la forma más básica de escultura, que es lo primordial y que es por donde podemos empezar para tener un buen acomodo de nuestra tridimensionalidad. Entonces, por ejemplo, yo aquí noté mi nombre, Erika, y entonces lo único que voy a hacer van a ser churritos e irlo llenando. Yo aquí saqué distintos tonos, pero como te lo menciono, tú puedes ocupar blanca y posteriormente irla decorando. Una vez que ya tengo mi masita, entonces yo voy a ir cortando con puro churrito. Esto es una técnica que es bastante sencilla y que lo único que hace es darte ligeramente un volumen, que es el modelado en relieve, es la escultura en relieve. No es totalmente recta, es decir, no la tienes parada y no puedes verla por todos lados, sino nada más tiene cierto volumen hacia arriba. Entonces, bueno, vas a ir colocando. Yo como te lo mencioné, hice mi nombre. Tú puedes hacer a lo mejor cualquier otra figura. Esta es la idea. Lo importante de este video es que te des cuenta que puedes hacer una plastilina casera y que esta masita la puedes ocupar para modelar. Entre más tiempo la dejes, pero sin que tenga mucho acceso al aire, o sea, al aire libre no la dejes porque se te va a secar y entonces ya no va a funcionar. Si la dejas en el refri tapadita, entonces esto te va a ayudar a que puedas hacer un mejor modelado. Es importante que ocupen este tipo de harina porque esto nos va a ayudar a que nos quede más lisita. También podemos ocupar harina con sal, pero nos queda distinto, nos queda más granulosa. Entonces, bueno, una vez que ya terminé yo, por ejemplo, aquí mi nombre, si se dan cuenta, la ala la llené completamente, pues bueno, voy a empezar a decorar con la plastilina o la masita blanca y solamente le voy a poner puntitos. En este caso, tú si decides hacer cualquier figurita que, obviamente, como ya lo mencionamos, va a ser en forma de relieve, pues tú la puedes decorar como tú decidas. Entonces, bueno, ya que lo vayas haciendo, esta masita te da la posibilidad de estirarla y que te quede muy delgadita o bien de hacerla un poquito más gruesa y que puedas manejarla de esta forma. Una vez que ya tienes eso, como se dan cuenta, está suavecita y entonces lo único que hice yo fue picar la parte de la ahí para darle una textura. Tú puedes ocupar cualquier cosa, a lo mejor puedes utilizar un clavo o puedes utilizar algún material que se quede, obviamente, ahí marcado. Una vez que tenemos esto, pues ya tenemos nuestro trabajo listo. Lo único que hay que hacer es esperar a que seque y si te das cuenta, no se pega en nuestra hoja, porque, pues bueno, el aceite nos ayudó a eso y quedó listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les quedó? Espero que, pues, les haya gustado. Recuerden que, como les iba mencionando, es un poquito tardada, dependiendo a lo que quieran elaborar. En este caso, pues, si me lleve un poquito de tiempo, sin embargo, como ya lo habíamos visto, vamos a ir trabajándolo poco a poco. La idea es que, pues, se quede lo mejor posible y que sea dentro al grado de la textura que hay en el sitio web. Bueno, y no recuerda mandar tus evidentes a tus correos recordando que a plantel Toluca, a tu pecaín, a plantel Netevec, a tu espada y, en este caso, a plantel Aeropuerto, a su centro. Muchas gracias, chicos, y nos vemos muy pronto. Cuídense.